Hoy vamos a estar conversando con el Sherry de la ciudad de Oceola Counting y vamos a conversar con Ruth Dixon. Vamos a estar hablando de seguridad ciudadana, de política, pero lo más importante, vamos a estar conversando del gran ser humano que es. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Mayra La Paz y para mí siempre es un honor poder conectar con todos ustedes en este su espacio Portada Latina. Vamos a invitarle a que compartan en sus redes sociales y en su homepage esta importante entrevista para que el mensaje llegue a más personas. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube Mayra La Paz TV. Muy buenas noches a todos y vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados en esta noche. Bienvenido a Portada Latina, Sherry y Ruth Dixon. Bienvenido. Muchas gracias, señora. Y especial, hablándoles para nuestra gente, estamos en campaña, señores, y va a estar también acompañándonos a nosotros el señor José Sánchez. Él es asistente de Dixon y desde el Departamento de Investigación de Desarrollo y Control en el Condado de Oceola. Muy buenas noches, José. Bienvenido. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ustedes por atender en este tiempo tan importante a Portada Latina. Vamos a comenzar hablando de seguridad ciudadana. Hablemos de su trabajo realizado en la sociedad del counting de Oceola, Ruth Dixon, y nos gustaría saber cuándo empezó su cargo allí y cómo entiende usted que son las causas más comunes de la inseguridad ciudadana en estos tiempos. Me da una oportunidad para traducir para ella. Claro que sí. She wants to thank you for taking up your time and making, you know, of your busy schedule to come and provide us with information about your work program, your work plan. And first of all, she wants to know, when you arrived and started the work at the Oceola County Sheriff's Office, what were the main, what was your main goal and what were the problems you were confronted with as you came on board? Well, first of all, thank you so much for having me here tonight. It's an honor to be your guest. You want to translate that, José, or should I just keep going? Oh, okay. El sheriff quiere darle las más expresivas gracias por haberlo invitado y tenerlo a él como parte de su presentación en la noche de hoy y que usted haya tomado de su tiempo para recibirlo a él y su programa de trabajo. You know, when I started at the Oceola County Sheriff's Office at the end of 1986, I was answering a calling from God. Cuando yo comencé a trabajar en la oficina de el algo así en 1986, yo respondí un llamado de Dios. Cuando yo dejé la ciudad de Johnstown, Ohio, y me dirigí aquí, yo no quería venir para acá. Pero nosotros vamos donde Dios nos envía. Y yo no, en ese momento no me daba cuenta que ese era el plan que Dios tenía para mí. Mi experiencia, mis planes en ese momento era el venir para acá, pasar varios años, aprender la profesión de ley y orden, aplicación de ley y orden, y regresarle de vuelta a Ohio. Y Dios, en ese momento yo sentí que Dios me pidió que viniera y me quedara aquí para servir como oficial del orden público y servir bajo la orden de Dios aquí. De manera que cuando estuve aquí por dos años, no había manera de que yo fuera a regresar. La gente aquí me abrazó, puso sus manos alrededor de mí y me dijo, tú te vas a quedar aquí, esto es lo que tú viniste a hacer y aquí te vas a quedar. Y de manera que estoy aquí desde 1986. Estoy corriendo en mi segundo término para la oficina del Alguacil y espero poder seguir sirviendo. Un honor. Un honor. Qué bueno. Habla precisamente usted de honor y me gustaría saber, en medio de esta pandemia de salud que nos afecta a todos, este, recientemente hubieron muchos disturbios tras la muerte de George Floyd, el afroamericano, este, usted, ¿qué piensa usted de la disciplina de los militares? En estos momentos está siendo muy cuestionada el accionar de los policías en Estados Unidos. Me da una oportunidad para traducir. Gracias. 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 describe the performance and the behavior of all law enforcement officers as they have been confronted not only with the pandemic but with a whole bunch of other circumstances that really taint their being as law enforcement officers and as human beings here in the community? And that's a great question. You know, again, just know we're true first responders. When we saw what happened in Minnesota with the murder of George Floyd, I was just as disgusted as anyone else that would see that video. And we knew, I knew that what they did to that man was 100% wrong. Y yo supe, todo el mundo supo, que lo que se le hizo a ese hombre fue 100% incorrecto. And just two to three weeks earlier, the public loved law enforcement. Y tenemos que ver que de dos a tres semanas antes de que este incidente ocurriera, la gente adoraba, quería mucho, se identificaba mucho con la profesión de ley y orden. We could do no wrong in the public's eyes. Nosotros no podíamos hacer nada malo ante sus ojos. And then George Floyd was murdered by the Minnesota police officers. Y es entonces cuando George Floyd es asesinado por la policía. And the pendulum swung all the way to the other side. Y el péndulo se movió completamente al lado contrario. Y ahora se nos odia. Estamos matando a toda la gente de color brown, estamos matando a toda la gente negra. Y se nos ha pintado con la misma brocha a todos los oficiales de ley y orden de que somos racistas. Y que abusamos de nuestro poder y abusamos de nuestra autoridad. Ellos planificaron una marcha a Kissimmee. En junio 1. En junio 2. Y yo, en unión a los jefes de policía de las otras municipalidades, marchamos junto con los manifestantes. No nos fuimos cara a cara con los manifestantes. Fuimos mano a mano y de hombro a hombro junto con ellos. En solidaridad contra el murder de George Floyd, contra la brutalidad policial. En contra. Nuestro mensaje era hablar en contra del homicidio de George Floyd y hablar en contra de los abusos de autoridad y la brutalidad policial. Y los líderes de la policía necesitan estar altos y estar con las personas que representan. Y estamos unidos en este front. Y mi mensaje a los miembros de la comunidad de ley y orden es que tenemos que mantenernos heridos, tenemos que mantenernos en alto en situaciones como esta. Y dejarles saber a la comunidad que nuestra posición es la de defenderlos a ellos. Y no el de encontrarnos con ellos, el de confrontarlos, sino esta pelea, llevarla junto y del lado de ellos. Y esta pandemia está arrasando a través de todo el mundo. Y tus primeros respondentes no son solo la de la policía. Y sus primeros, las personas que responden, dan la primera respuesta, no son solamente oficiales de ley y orden. Son los paramédicos, son los bomberos, los doctores, enfermeras y asistentes de enfermeras. Los choferes de camiones y las personas que suplen a nuestras tiendas. Y de igual manera hasta nuestros vecinos, que aunque no son oficiales, no son personas de primera respuesta, son personas que responden al llamado de la comunidad en una situación de pandemia como la que estamos pasando. Y como he dicho en muchas ocasiones, Dios no nos ha dado este virus. Pero Dios nos va a entregar. Pero Dios nos va a entregar. Y eso es lo que hago. Llego a Dios por la guía, pregunto, y Él me lleva a través. Y estoy muy agradecido. Y en este momento, yo tengo que decir que yo respondo al llamado de Dios que me pide que saque a esta comunidad de esta situación tan temerosa y que se haga su cumplido. El entregar su pueblo sano y salvo después de esta pandemia. Y ahora la temporada de huracanes ya está aquí. Y yo creo que hemos alcanzado el nivel de Jumanji número 7. Pero estoy orgulloso de que tenemos un oficio de sheriff que está listo para servir a las personas, no importa lo que se traje en nuestra dirección. Y yo amo a ellos. Y yo amo a las personas que servimos. Y tenemos un departamento de Larguacil que está listo y está presto a servir. No importa la emergencia que se presente, no importa de dónde venga el viento. Ellos están dispuestos a servir a la comunidad que aman. Y yo amo a la comunidad. Así que de manera que vamos a dar un servicio completo. Y nadie, de nada se tienen que preocupar. Usted es un policía, usted es un policía de larga data con una trayectoria intachable. Por eso se ha ganado el cariño de la comunidad hispana. You are a police officer. You're a member of law enforcement who comes with a great linus. And you have a great reputation and that's why our community loves you. La disciplina en los policías. The discipline in law enforcement officers. ¿Es necesaria para cumplir el orden? O sea, la fuerza policial abrupta que hacen algunos policías. ¿Es necesaria para cumplir el orden? ¿Usted entiende eso? Her question is, do you understand that the force, the level of force utilized by law enforcement officers is strictly necessary for them to comply with some of the duties and the arrests that they have to conduct at this time? Yes, absolutely. And we're not even changing the verbiage of from uses of force to reactions to resistance. Sí, en cierta manera es necesario, pero nosotros aún estamos viendo cómo podemos cambiar nuestro abordamiento a esta situación y llevarlo a un cambio en nuestras normas que en vez de el uso de fuerza pase a ser la reacción a la fuerza y resistencia. Porque nosotros entrenamos a nuestros alguaciles a que respondan a la resistencia. Y tenga presente que nosotros preparamos a nuestros alguaciles a que respondan a la resistencia y que utilicen solamente la cantidad de fuerza necesaria para controlar la situación. Si una llamada se puede controlar sin hacer uso ninguno de las fuerzas, perfecto, así se va a llevar a cabo. Pero tenga presente que nosotros no estamos llevando una voz cantante en esto, sino que sencillamente estamos respondiendo a la resistencia. Y es bien importante que tengamos claro que las destrezas verbales de los oficiales son de una importancia muy grande porque muchas veces sencillamente una conversación, una conversación profesional, una conversación al punto. Podemos desarmar a cualquier persona sin tener que hacer uso de ningún tipo de fuerza. Hablando de fuerza, me gustaría saber cómo están enfrentando ustedes a todas esas cantidades de jóvenes que están haciendo fiesta, que no se están protegiendo del coronavirus y que con esa acción enferman a sus familias. Hablando de fuerza, me gustaría saber saber, señorico, cómo teadekerman, Funnybacks de las violaciones. Hoy quería preguntarle,� situatione dice. 안녕히 esperando. Hablando de ello, habrá que haceriedad empresas en que lleguen habían venido a tener amenaza. Y propagan el virus en la comunidad. All they do is they spread the virus. It's so disturbing to see parties like this. Es sumamente molesto. Es sumamente, digamos que decepcionante el ver como esas personas desarrollan estas fiestas. You know, this isn't the chicken pops. No estamos hablando del sarampión. When we were little, one of us may have had the chicken pox and your parents might put all the kids together so we could have it all at once. Como cuando ocurrió el sarampión, que cuando eran pequeños y le daba sarampión a uno, pues los padres ponían a todos los niños junto con el niño enfermo para que le dieran sarampión a todos de una vez y ahí se curaba a todo el mundo. Pero no estamos hablando de esto. Y esto es COVID-19. People are dying from this. Estamos hablando del COVID-19. Gente está muriendo como resultado de esto. Y eso es por eso que tratamos de decir a estos jóvenes y mujeres que puedes contratar este virus y tomarlo a sus padres o 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 a sus padres. Contagiarlo a sus hermanos, contagiarlo a las personas mayores en su familia. Y tengan presente que estamos hablando, no estamos hablando de algo sencillo. Estamos hablando de algo que se contagia muy fácilmente y que sobre todo puede morir como resultado del virus. Y por esa razón hemos puesto un equipo de oficiales que durante los fines de semana se dedican a salir a la calle y patrullar este tipo de actividad. En relación a estas fiestas que se están llevando a cabo en estas casas de alquiler turístico. Y nuestra meta es el de tener las fiestas antes de que comiencen. Y el fin de semana pasado fue bastante productivo para nosotros. Nosotros estamos trabajando con nuestros comisiones, nuestros comisiones, nuestros comisiones, nuestros comisiones. Nosotros estamos trabajando con nuevas órdenes que nos darán más regulaciones y stipulaciones y también penultas para los que rompan estas órdenes. Especialmente durante este COVID-19 que estamos pasando. Eso es mucho, José. Lo siento. No, es que él comienza a hablar y se olvida de que estoy acá tratando de traducir. No, yo, refiriéndome al sheriff, yo he estado en reunión con los comisionados del condado, con los comisionados de la ciudad, preparando nuevas leyes, preparando nuevos estatutos, nuevas ordenanzas municipales y de condado. Y estamos tratando de que ellos nos brinden, a través de esos estatutos y de esas nuevas ordenanzas, la autoridad y nos brinden unas sanciones un poco más fuertes para que la gente entienda la seriedad de la situación que estamos confrontando. Y vamos a reunir con compañías de gestión, 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 compañías de gestión. Vamos a reunir con HOA y CDEs para educarlos y entender que no saben lo que están haciendo en cuanto a rentar a estas personas por una o dos noches y a sus personas locales. Estos habitantes de otros estados vienen aquí para vacaciones, para partidas. y tenemos que trabajar juntos, y logramos, y vamos a terminar esto. Lo que se está preparando son estas fiestas, y que tengan presente que estas fiestas se están rentando a personas que son locales, personas de aquí, del área del Condado Ciudad, pero los que vienen a estas fiestas vienen de todas partes, vienen de localidades cercanas y adyacentes a las nuestras. Estamos pasando ya la cifra de más de 400.000 personas en la Florida Central. We're exceeding the number of over 400,000 people affected here in Central Florida. COVID-19, es una realidad bien, bien. With COVID-19, it's a reality. Yes. Sí. Just in Osceola County, the cases are 7,973 positive cases as of today, just in Osceola County. Again, 7,973 cases positive, 55 deaths, just in Osceola County. So, absolutely, this is very serious. Estamos hablando de un número de sobre 709,000 casos. Y más de, how many deaths there? I'm sorry. 7,973. 7,973. Y estamos hablando de una cantidad de 7,993 muertes en el estado de la Florida. Es un número significativo. Volviendo a la situación de los policías hoy en día. Going back to the situation of law enforcement officers today. Usted es una persona que trató de cambiar la relación policía-comunidad y por eso se le ha tomado mucho en cuenta, sobre todo el área hispana. You have, you have, talking about the law enforcement officer, your focus has been from the beginning that you try to introduce a change in the relationship between officer, law enforcement officer and community. And for that reason, you have been, you have been held at a very high regard in our community. What was that move you to do that? And how, how, how can you measure your achievement so far? I can tell you, we haven't seen the, uh, uh, violent protests here in Osceola County. And I think that's hugely because of our involvement in the community. Para comenzar, tengo que decirle que nosotros aquí en el Condado Osceola no hemos visto la cantidad de demostraciones ni manifestaciones que se vieron en otros condados. Y eso se debió en gran manera a nuestra relación con las comunidades locales. Osceola County is a melting pot of diversity. Estamos hablando de que el Condado Osceola es una ensalada de diferentes culturas. You know, we have our Hispanic population, 55, 56 percent, maybe higher. Tenemos nuestra, nuestra población hispana que es aproximadamente unos 50, 56 por ciento. African American population. Tenemos una población africoamericana. We have our, our, uh, Asian population, our Muslims. Tenemos nuestra comunidad haitiana. Tenemos nuestra comunidad musulmana. We have Buddhists here. Tenemos Buddhistas aquí en el Condado Osceola. You know, we have our, of course, our Anglos, our Ranchers, our Farmers. Tenemos también, sin dejar atrás, a nuestra, a nuestra persona de la raza anglicana, o sea, blanca. Tenemos nuestros rancheros, tenemos nuestras personas locales, nativos de aquí. A very strong, uh, Caribbean community, as well as our nations. Tenemos, tenemos también una, una representación muy fuerte de la, de la comunidad caribeña, eh, aquí en el Condado. We participated in over 1,000 community events last year and the year before. Nosotros participamos en más de mil eventos, eh, este año pasado y el anterior. And the more time we spend in our communities, the more trust we establish, the more faith that they have in us. When they need something, they're going to create a call on us and we will respond and help you. Eh, mientras, y como resultado de estos eventos, este, mientras más eventos hemos, hemos llevado a cabo, más la población se va aferrando y se va, se va acercando a nosotros. Nos llaman y nosotros respondemos, que eso es lo que nosotros queremos. Queremos que la comunidad, como comunidad per se, se acerque más a nosotros y nos llame, porque para eso estamos, para servirle. Ellos llaman y nosotros respondemos. En el aspecto, para finalizar esa parte, en el aspecto policial. We're doing that, 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 that element, uh, where we come in the aspect, into the aspect of. Se habla de una transformación a nivel de todos los cuerpos policiales en Estados Unidos. Uh, when we're talking about now, into, trying to introduce that change into all the police bodies, all the police, all the, all the police organizations in the United States. ¿Qué opinión le merece a usted la reducción del presupuesto al cuerpo del orden en estos momentos de tantas dificultades? Uh, how does it affect you, the reduction in budget that so much has been discussed in, 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 in these later days, when it comes to law enforcement budget? ¿Qué repercusiones podría traer eso al interno de las instituciones del orden? How do you think that, 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 that reduction can affect, uh, law enforcement organizations, as you know? Are you asking about the term defunding the police? ¿Se refiere usted al término de, 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 de desapropiar la policía? De, de reducir fondos hacia ellos. A funds reduction. Uh, because of the COVID and the people out of work and tax base and so forth? Uh, o, ¿se refiere usted al elemento de que debido al COVID las personas no están trabajando y están ocurriendo reducciones de trabajo, las personas están perdiendo su empleo? No, 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 no. ¿Me refiero a reducción por parte del gobierno de fondos a la policía? No, no, I'm, 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 my, I'm referring to the, 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 the defunding of the police now being talked among the, uh, central government. How do you think that it's going to affect, uh, your, your operation here in Osceola County? I certainly understand, um, the comments defunding the police and, uh, go ahead, Jose. Ah, yo ciertamente entiendo el término de desapropiar la, la, la policía. They think if something happens such as a domestic violence or maybe even a sexual battery call. Ellos, ellos piensan que si ocurre, eh, ya sea, elementos como, como un, 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 un disturbio doméstico o hasta un asalto sexual. They can take some of the money from my budget and put it into a social worker's budget. Ellos pueden, ellos piensan que ellos pueden quitar dinero de mi agencia y dedicárselo a un trabajador social. And send a social worker to somebody's house to try to handle those situations. Y, y, y enviar a un trabajador social a que trabaje ese tipo de casos. You know, and that's a real slippery slope because if we respond to those situations, uh, and handle those situations like we've been doing. Y, y, y esto es una, esto es una situación un poquitito incómoda y, como dice, se diría en inglés es, 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 es un, es una cuesta resbalosa debido a que, eh, sabemos que si enviamos a este tipo de profesional a hacer un trabajo para el cual ellos no están trabajando, no están preparados y no está legalmente, este, listo para llevarlo a cabo. Y, y mantenga usted presente que cuando usted llama a la oficina de la Aguacín, nosotros vamos. No podemos, no podemos tomarnos la, la, eh, jugarnos la carta de poner a la vida de personas en riesgo. That's really what, what it boils down to, is taking money from me, really changing what law enforcement can respond to, is what they're, we're going to change our duties, they're going to decide for us what we're going to go to and what we're not going to go to, and people's lives are going to be lost because of this, if we ever move forward with this. Y, es bien importante que tengan bien, que tengan presente que, que no se puede estar jugando con la, con la vida de las personas porque si me quitan dinero a mí para asignárselo a otro profesional, en realidad estamos, tenemos que aceptar que en algún momento vamos a poner la vida de esa otra persona en riesgo, y eso es algo que no nos podemos, no es una, oportunidad que nos podemos echar en ese momento ahora mismo. Tenemos que tener la respuesta apropiada con la capacidad de ley que nosotros tenemos de que cuando se nos llama a un evento que sea, que vaya, que vaya, que ponga en riesgo la seguridad de las personas, ese, esa persona tiene que recibir a un policía, que es la persona que está preparada para eso. So, on one hand, I understand, but on the other hand, we can't risk people's lives. Por un lado, entiendo, pero por otro lado, tenemos que entender que no podemos poner la vida de personas en riesgo. I think it would be a big mistake. Pienso que sería un gran error. Cherry Gibson, ¿volvería usted si Dios le da otra vida a ser policía? Sheriff Gibson, her question is, would you, if you were born again, would you be a cop, a police officer again? Absolutamente. So, I'd either be a police officer or I'd be a pastor. Yo sería tal vez un policía o quizás un pastor. When I speak at churches, people ask me if I was a pastor, and the answer is no. So, cuando hablo en las iglesias algunas veces, me preguntan si yo soy pastor o he sido pastor, y la respuesta que le tengo que dar es no. Cherry Gibson, tengo muchas personas en el chat que le han hecho algunas preguntas, le voy a hacer algunas. Sheriff Gibson, I have a lot of people asking questions in the chat. I'm going to ask you, refer to you some of the questions they are asking. Dice el señor José Ismael Castillo, ¿le preocupa esa situación que están viviendo los policías en Estados Unidos? Mr. Leon Castillo is inquiring about a situation that worries him a lot, about the current situation of law enforcement officers in the United States. El crimen siempre debe estar bajo el control de la policía. Crime should always be under control and the Washington control of law enforcement. Sus recursos no deben ser rebajados. Your resources should not be depleted. Hay otra persona que dice... There's another person that says... Dice Ángela de la Cruz. Ángela de la Cruz. Dice buenas noches. Good night. I mean, good evening, sir. Soy estudiante de medicina y actualmente recibiendo epidemiología por el Dr. Golden Mills. I am studying medicine. I'm a med student. And currently, I'm studying epidemiology by Dr. ¿El doctor? ¿El nombre del doctor? Golden Mills. Golden Mills. Dr. Golden Mills. Dr. Golden Mills. Mi pregunta es... My question is... ¿Qué estrategias... ¿Qué estrategias... What strategies... ¿Le recomienda usted implementar... Do you recommend to implement... Al cuerpo policial dominicano... To the law enforcement culture in the Dominican Republic? Para enfrentar... In order to confront... Los órdenes sociales que propagan el COVID-19. The social disorder that promotes COVID-19. No me hagan esas dos preguntas primero. That's a very good question. I mean... Una muy buena pregunta. You know, and we know that COVID-19 affects everyone. Y sabemos que el COVID-19 afecta a todos. Absolutely, education is the key. Absolutamente, la educación es clave. You know, we're law enforcement officers. We're not scientists or doctors. Somos oficiales del orden público. No somos científicos ni somos doctores. And so, following the guidelines set by CDC is imperative. De manera que, siguiendo las directrices que nos da el CDC, es de una importancia imperativa. And so, in this day and age, there are simple things for us to do. Y en estos días y en estas épocas, nos están pidiendo una conducta que envuelve unas acciones que son sumamente fáciles. Lavar nuestras manos. Por 20 segundos. Por 20 segundos. Yo quiero saber cuándo los 20 segundos pasen. Ellos pueden cantar la canción Twinkle, Twinkle, Little Star. Esa estrofa es como 20 segundos de largo. Distanciamiento social. Seis pies apart. Seis pies de separación. No en grupos de más de 10. No hacer aglomeraciones de más de 10. Wearing the face covering, the mask. Y usar la cubierta facial. No le va a prever a usted de que reciba o que se quede infectado por el virus. Pero le va a parar que usted esparza y reparta el virus si es que usted no sabe que está infectado. De manera que estas son cosas muy sencillas que podemos hacer para bajar los números y sobrepasar esta época de pandemia que estamos pasando. Esto no va a durar para siempre. Solamente hasta que se descubra la vacuna y el remedio para la pandemia. Y ya se está trabajando en eso. Y ya pronto vamos a regresar a la normalidad. Señor Sardis Josmery Carpio. Señor Sardis Josmery Carpio. Mr. Sardis Josmery Carpio. Buenas noches. He says, good evening. Good evening, sir. Pregunta es. His question is. ¿Cuáles son los requerimientos y cuáles ser requerimientos? ¿Qué son las necesidades? Que el procedimiento para un extranjero sea ser policía en Estados Unidos. ¿Qué son las necesidades y las procedimientos para un extranjero para ser un oficial de la ley en los Estados Unidos? Tiene que ser un ciudadano naturalizado. Para poder ser un oficial de la ley en los Estados Unidos. En este momento me encuentro trabajando con una persona del Reino Unido que está tratando de pasar a ser un oficial aquí. Y su meta es poder llegar a ser una oficial, porque es una dama, una oficial de orden público aquí en los Estados Unidos. Y ella en estos momentos está atravesando el proceso de naturalización aquí en los Estados Unidos. Y ella espera concluir con ese procedimiento para abril del año 2021. De manera que en estos momentos la estamos procesando para que venga a trabajar con la oficina del alguacil como una interna o una oyente o una voluntaria, para que ella se vaya aclimatando a la cultura de la oficina. Y la ley en los Estados Unidos es una llamada, y si tienes esa llamada, tú puedes hacerlo. Puedes absolutamente hacerlo. No hay nadie que te atrapa. El cambio viene de la extranjera y de la extranjera y de la extranjera y de la extranjera y de la comunidad. Así que no te dejes que te atrapan. ¡Oh, Dios mío, Sheriff! El servicio público, el servicio en ley y orden, es un llamado. No es un trabajo, es un llamado que nos llega, nos viene de afuera y llega a nuestro interior. Y en ese interior nosotros lo convertimos y lo regresamos a la comunidad en servicio. De manera que no permita que nadie le diga que no puede. Sencillamente usted entréguese a la faena, entréguese a su meta de poder recibir esa influencia que viene de afuera y la pueda procesar y devolvérsela a la comunidad que la está apadrinando en este momento. Muchas gracias. ¿Usted hablaba de mujeres? ¿Qué porciento de mujeres policías tenemos en José Olacampo? ¿Qué porciento de mujeres policías tenemos en José Olacampo? ¿Qué porciento de mujeres policías tenemos en José Olacampo? ¿Qué porciento de mujeres policías tenemos en José Olacampo? I don't have the exact percentage of those officers, but I know that we have more and more female applicants. And I've got to tell you, there is no glass ceiling. Go ahead, José. All right. En este momento no le puedo dar un porcentaje exacto, pero sí le tengo que decir que cada día nos están llegando más aspirantes, más y más candidatos para servir en la oficina del Aguacir, que son féminas. Y para eso yo no tengo ningún límite. No hay un techo de cristal en cuanto a eso. You know, we have our very first female SWAT team member now. Tenemos nuestra primera fémina que es miembro del equipo SWAT. And her name is Deputy Sayers. Y su nombre es la Aguacir Sayers. And this is the person I want with me when I have to face somebody that's going to give me a problem. Because she is the epitome of physical fitness, and she can get that job done as well as any man. Y ella es la persona que yo quiero al lado mío cuando voy a encontrarme con alguien que me va a dar problemas, porque ella es la epitome de lo que es preparación física y de lo que es profesionalismo. Y ella sabe cómo acarrear las cosas y cómo llevar los asuntos en el campo. Y tengo que decirle que los mejores supervisores que yo me he encontrado a través de mi carrera han sido todas féminas. The person that was the second in charge of the sheriff's office was a female. Aquí, la número dos en el departamento. You said the sheriff's office? Right. She was my chief deputy. La primera persona que fue su número dos, su jefe de aguaciles, fue una dama. Until she retired. And we have another female captain. I promoted the very first female, Spanish female, to the rank of sergeant. Yo ascendí a la primera fémina hispana al rango de sargento. And this is just the first step in her career, because this is a woman who is just fantastic at the decision making, and the sky is the limit for her. Y este es el primer paso en una carrera de una mujer que tiene muchas, muchas metas por delante, que toma muy buenas decisiones, y que sencillamente, para ella, solamente el cielo es el límite. So I encourage all ladies out there, all men out there. So yo estimulo e invito a todas las damas y los caballeros allá afuera. Y nosotros somos un empleador igualitario, y cuando digo eso, es exactamente lo que quiero decir. Usted llegue, yo le garantizo que usted va a ser evaluado en igualdad de condiciones como todos los, igual que cualquier otra persona. Y no solamente como un alguacil. Queremos trabajos en comunicaciones. Forensics. En forensics. Evidence. En evidencia. Working in records. Trabajando en expedientes y records. Every job is so vitally important at your sheriff's office. Todo trabajo es de igual importancia vital en la oficina del alguacil. And it takes all these folks to make it the sheriff's office. Y toma todos y cada uno de todas estas personas para hacer la oficina del alguacil. To keep that train running down the tracks, and we can serve the people the way we were meant to do it. Y queremos mantener ese tren en las vías y servirle a la gente, tenemos que tenerlos ahí. Precisamente hablando del equilibrio en la mujer. Talking about the equilibrium in women. En el chat, le damos la participación a una dama. We're going to give an opportunity to a lady. La señora Marcia Valdés. Miss Marcia Valdés. Es abogada. She's a lawyer. She's an attorney. Le pregunta, ¿qué métodos deben cambiar en el sistema americano? Which methods, her question is, which methods should change in the American system? En el estado de derecho de los ciudadanos. In the state of rights of the individuals. Which, can you ask me that again? Que si puede hacer la pregunta nuevamente, por favor. Dice, dice la señora Marcia, que deben cambiar el sistema americano para preservar los derechos de los ciudadanos. What changes do the American system should do, should enter in, in order to ensure citizens' rights? Imagino que para mejorar la relación policía-ciudadanía. She pretty much, she makes out of this question, what should the government should do to improve the relationship between citizens and law enforcement officers? What we need to have is a clear path to citizenship. Lo que tenemos que tener, pienso yo, es que tenemos que tener un paso claro hacia la ciudadanía. And, you know, these men and women are here from different parts of our world, not just, you know, another state, but in different countries. Y estas situaciones que estoy escuchando, de hombres y mujeres a través de todo el mundo, no solamente aquí, sino en todo el mundo. I meet some of these men and women working on construction sites and working out the fields, picking berries and harvesting vegetables. Y yo me encuentro a estos hombres y mujeres, no solamente en la construcción, me los encuentro en el campo, me los encuentro en el área agrícola, recogiendo frutos, recogiendo fresas, recogiendo diferentes frutos. You know, I don't know much of the Spanish language, but I can say hello to my friends out there. Yo no sé mucho del lenguaje español, pero puedo decirle hola a las personas que me encuentro allá afuera. And I'm wearing this uniform when I'm saying hello to them out there. Y cuando yo les digo hola a ellos, estoy usando este uniforme que tengo. Y puedo ver el asombro en la cara de ellos. Mientras ellos se van alejando de mí. Y me explica muchas veces la persona que está acá. Algo de ellos es lo que los supervisa. O el ranchero con quien están trabajando, con quien ellos trabajan. Dice que la única persona, el único hombre blanco que se comunica con ellos, que usa un uniforme verde, es ICE. Pero estos hombres y mujeres están haciendo un trabajo que los americanos no quieren hacer. Y para mí, eso los hace a ellos esenciales. Y para mí, eso los hace a ellos esenciales. Yo pienso que debe haber un paso hacia la ciudadanía. Y, seguramente, deberíamos brindarles a esas personas la oportunidad de poder adquirir una licencia de manejar. Es tan importante que nosotros cambiemos nuestro lenguaje, nuestro mensaje cuando nos comunicamos con gente. Algo tan importante como dejar de usar la palabra ciudadano cuando estoy en un programa de radio. Yo uso la palabra residente. Si usted es un residente del condado Oceola y usted necesita la oficina del Algo decir, por favor, llámenos. Porque muchas de las personas que nos escuchan, muchas de estas personas extranjeras que nos escuchan, si ellos me escuchan a mí diciendo la palabra ciudadano, ellos piensan que no me dirijo a ellos. Si usted es un ser humano en Oceola, usted tiene derechos de ser humano y yo te protegeré. Y si usted es un ser humano aquí en el condado Oceola, usted tiene un derecho inalienable de que yo lo defienda y que yo esté del lado suyo y lo proteja mientras usted esté aquí. Those are a couple of things that I would say to the attorney Marcia Valdez. And those are great questions. We need to do more as Americans to make people feel welcome here. and understand the essentialness that they give us. Go ahead. I'm sorry. Yes, I'll tell you what I know. Si ven humo saliendo por aquí, you see smoke coming out of my ears. It's me trying to. That should be a use by now. Y esa es la contestación que tengo para la licenciada, que si nosotros como ciudadanos nos pudiéramos referir más en términos humanos, en términos de que todos estamos residiendo en el mismo sitio, pues sería mucho más fácil la comunicación y que ese sería el primer cambio que debería haber en nuestras órdenes y en nuestro sistema de orden para que no haya tanta diferencia, una diferencia tan marcada. You see it, gotcha. Vamos a cambiar de tema y vamos al orden político. We're going to change subject and let's get into politics. ¿Por qué Ruth Gibson de nuevo en Oceola County? Tengo que decirle que tenemos que terminar lo que empezamos. Dijimos que íbamos a poner cámaras corporales en todos los oficiales y ya lo hicimos. Dijimos que íbamos a tener una oficina de reclutamiento buscando los mejores hombres y mujeres para que sirvan en la oficina del Alguacir del Condado Oceola y tenemos en una oficina de reclutamiento. Debido a nuestras prácticas de reclutamiento, tenemos que decir que el Condado Oceola está quinto en el estado. Dice que debido a nuestras prácticas estamos en el rango del número quinto en todo el estado. una distinción que nos da la oficina de aplicación de la ley del estado de la Florida por ser el quinto en oficina más diversa donde las personas son de diferentes razas y provienen de diferentes localidades y que tenemos el sistema de empleo más diverso, que somos el quinto en todo el estado. De manera que... Y eso es de los 67 condados, José. De los 67 condados. De los 67 condados somos los quintos y eso es un reflejo muy grande del balance que existe entre la diversidad que hay entre los oficiales que sirven a la oficina y al pueblo y al pueblo al cual ellos sirven. Y estamos trabajando muy fuerte para asegurarnos que no es solamente nuestra comunidad hispana, pero también nuestra población negra, nuestros budistas, nuestros haitianos y nuestros budistas, cualquier persona viviendo en Oceola County. Trabajamos duro para asegurarnos que ellos entienden que ellos no son oficiales de segunda clase. Y que todos somos lo mismo. Nosotros somos ciudadanos de segunda clase y que todos somos. Nuestra agencia ha sido enfrentada con muertos, burblarías, rapes. Todas las personas aquí, sin importar su raza, sin importar su color, están sujetas a ser víctimas de violaciones, de asesinatos, de robos. Y hemos podido resolver todos estos crímenes. Protegiendo a las personas, a todas las personas del Condado de Oceola. Y estoy sumamente orgulloso de lo que hemos podido conseguir y completar en estos tres años. Population in Oceola County, unincorporated. La población en el Condado de Oceola que no está incorporada ha crecido más de un 17% desde que yo soy el alguacil. Y el crimen en su mayoría ha bajado durante el mismo periodo de tiempo 19.63%. 19.63%. Y eso es sorprendente. Y eso es sorprendente. Go ahead. ¿Se habla de resolver crímenes? ¿Se habla de resolver crímenes? ¿Estamos hablando de resolver crímenes? ¿Con las familias? ¿With the families? Absolutely. Absolutamente, sí. ¿Qué respuesta tan rápida están dando ustedes? How fast of a response are you giving? A un sector tan vulnerable como son las familias con pacientes enfermos mentales que muchas veces sus familiares le hacen daño. Déjeme un paso. ¿Cómo fast of a response are you providing to the families who have members who are mentally ill, which are sometimes these mentally ill people are victims of their own family members? They're victims of abuses by their own family members. You know, when we get that call, we respond immediately. There's no time delay. Cuando recibimos esa llamada, nosotros respondemos inmediatamente. No hay tiempo que perder. All of our deputies are crisis intervention trained. Todos nuestros alguaciles están adiestrados, entrenados y preparados para trabajar con situaciones de crisis. Dealing with mental health issues and being able to see and identify different behaviors that can be considered mental health. Ellos están entrenados en observar situaciones y poder identificar y poder identificar y abordar rápidamente diferentes situaciones de crisis. Ellos están preparados. So we can have an appropriate response. De manera que podamos tener una respuesta apropiada. Not everyone needs to be arrested. No necesariamente alguien tiene que todo, o sea, nadie tiene que quedar arrestado. So this is just part of serving our community. De manera que esto es parte de cómo servimos a nuestra comunidad. So it's an honor. Es un honor. Hablando de servicio a la comunidad y volviendo a lo que es su plataforma política. ¿En qué consiste su propuesta en esta nominación que va ahora a la primaria de agosto 18? What is your platform, your basic platform, the platform you're going with to this upcoming primaries? Well, we want to continue building and growing your Osceola County Sheriff's Office. Queremos continuar creciendo y aumentando su departamento, su oficina del Alguacir del Condado de Oceola. To keep up with the massive growth of our county. Para poder mantenernos al pie del aumento masivo del residente y de población que hemos tenido aquí en el Condado de Oceola. We're going to continue battling the opioid epidemic that we're faced with. Estamos todavía, estamos en punta de guerra, estamos combatiendo la adicción a los opioides, que es una crisis grande que tenemos aquí en el Condado de Oceola. Not just here in Oceola. No solamente aquí en Oceola. But our whole country. Pero en toda la nación. So we have to do more. Tenemos que hacer más. And we, again, we cannot arrest ourselves out of this situation. Y nosotros no podemos, sencillamente, sacarnos de la ecuación y de la situación. And we want to continue to invest in our youth. Y queremos continuar invirtiendo en nuestra juventud. I want to start a police athletic league for our youth. Quiero comenzar una liga atlética policiaca para nuestra juventud. Y continuar construyendo por sobre los programas que hemos estado desarrollando en nuestra primera administración. Along with everything else that comes in our community involvement, I only want to see it grow. Y junto con todas las cosas que hemos estado haciendo, pero muy en especial, nuestro envolvimiento con la comunidad tiene que continuar y tiene que seguir aumentando. And I think that's the secret of seeing our crime come down. It's because of our involvement in our community. Yo pienso que el secreto de nuestro éxito en que el crimen haya bajado es el envolvimiento que hemos tenido con la comunidad. Porque mientras más nos envolvemos con la comunidad, menos crimen confrontamos. So those are three things that I'm going to be building on in this next term. De manera que esas son tres áreas en las que voy a ir creciéndome, voy a ir expandiendo a través de este próximo término de trabajo. Hablemos de Gibson, el ser humano. Let's talk about Gibson, the human being. Al lado de un hombre, hay una excelente dama. Besides every man, there's always an outstanding woman. Yes. How does your work as a law enforcement officer affect your relationship as a member of a relationship? You know, it hasn't been easy for my wife. No ha sido fácil para mi esposa. You know, on August 3rd, we'll be married 24 years. En Agosto 3, vamos a llevar casados, how many? 28? 24. Vamos a llevar casados 24 años. And, you know, going through this campaign, on top of the work that we do. Y ir a través de esta campaña, aún por encima, o sea, junto con el trabajo que llevamos. No, she can't. I'm sorry. She's a champion. Ella es una campeona. I couldn't do any of this without her. No hubiera, yo no hubiese podido haber hecho nada de esto sin ella. So my wife is, her name is Scarlett. De manera que mi esposa, su nombre es Scarlett. And she's my partner. Ella es mi socio. She's my best friend. Es mi mejor amigo. And she's sitting right over here, so I have to sit. Ella está sentada y ella está sentada aquí de manera que tengo que hablar así, porque... But, you know, you see things that are written that are not true. Pero estamos viendo cosas que están escritas que en realidad no son ciertas. Sometimes ugly things. Muchas veces cosas feísimas. You know, it hurts her. Entiendan que eso la hiere a ella. I've done my best to prepare my children to see this uglyness. Y yo he hecho lo mejor posible para preparar a mis hijos para que vean esas cosas feas de lo que vienen con la política. Para prepararlos. Pero nosotros hablamos acerca de esas cosas y discutimos esas cosas también. Y al final solamente hay una cosa en la que todos que estamos de acuerdo. That we're going to win. Y vamos a ganar. Because God said so. Porque Dios lo dice. And I'm claiming that. Y yo reclamo eso. That's right. Correcto. Él te recibe con una sonrisa cuando vienes con tu día negativo. Do they grieve you with a smile when you are having not such a nice day? I mean, you're having your hard days? You know, it means to me when they can tell when I'm having a bad day. And they come up behind me and they give me a hug. And they just say that I love you. Man, that pulls you through. And I couldn't be more appreciative and have more love in my heart for them. They need your father. Yo no creo que eso necesite ser traducido. Yo creo que entendió todo esto todo el mundo. Pero bien para los que no entendieron. No hay mejor sensación de que cuando uno llega en un día difícil, ellos ya lo saben. Y no hay mejor premio. Cuando ellos se acercan a uno, lo abrazan. Me besan en la mejilla. Y me dicen, no te preocupes que vamos a continuar. Esto es pasajero y lo vamos a echar para adelante. No puedo hacer nada sin ellos. Ellos son mi mejor apoyo y mi mejor soporte. Definitivamente nada como la familia. Vamos con preguntas rápidas. Definitely nothing better than family. Nothing can be family. Let's go with shorter questions. What does dignity mean to you? What does what mean to me? Dignity. You know, that means everything to me. You treat people fairly. Is tratar a la gente injustamente. I once had a person ask me, I'm going to be able to leave with my dignity. Yo una vez le dije a una persona que yo lo único que quiero hacer es poder salir, ir e ir. I understood what that meant. I understood what that meant. I want to leave with my dignity. Yo entendí a ese hombre que me dijo, yo solamente me quiero ir de aquí con mi dignidad. It means not embarrassing somebody. Quiere decir no abochornar, no avergonzar a una persona. No mofarse de esa persona porque hizo algo malo. Letting them leave with their head held high, knowing that they did something wrong. Vamos a dejar que ellos salgan con su frente en alto, aunque hayan hecho algo malo. But you didn't judge them for that and you didn't treat them any differently. Pero tú no lo juzgaste ni lo trataste de ninguna manera diferente. And they left their feeling better than when they entered. Y ellos se van de ahí sintiéndose mucho mejor que como entraron. And you allow them to have their dignity. Y tú les permitiste tener su dignidad. It's a beautiful thing. ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido en tu vida? What is the most important lesson that you have learned in your life? To treat people the way you want to be treated. El tratar a las personas de la manera que yo quiero ser tratado. Y eso es algo que le digo a todos nuestros alguaciles cuando les tomo juramento. Yo digo que tienes una oportunidad para causar una primera impresión en la persona que usted trata. Y si su carrera es tan larga como la mía. Usted va a trabajar con miles de personas. Y usted no va a poder recordar a todas esas personas con las que usted trabajó allá afuera. Pero cuando ellos le llamen a usted en su momento de necesidad. Ellos nunca se van a olvidar de usted. So treat them with fairness. Treat them with dignity. Treat them with respect. Trátelos con justicia. Trátelos con dignidad. Trátelos con igualdad. Y eso es lo que yo aprendí y eso lo aprendí de mi grupo y de mi iglesia. Absolutamente. ¿Qué es lo que más recuerda de tu padre? I'm sorry. ¿Qué es lo que más recuerda de tu padre? ¿Qué es lo que usted recuerda más de su padre? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que más recuerda de tu padre? ¿Qué es lo que más recuerda de tu padre? ¿Qué es lo que más recuerda de tu padre? Tengo que decirlo que cuando usted me mira a mí ahora mismo, usted está mirando a mi papá. I am my father's twin. Yo soy el gemelo de mi padre. Even my brothers and sisters, when they see me, they see me differently. Aún mis hermanos y mis hermanas cuando me ven, ellos me dicen, ellos no me tratan de otra forma. De manera que nuestro padre hizo lo mejor que pudo para criarnos a nosotros. De la forma en que nosotros nos criamos cuando pasábamos un Dairy Queen o algún sitio de venta de helados o alguna cafetería. Y como un niño, usted no entiende muchas veces las circunstancias en las cuales están viviendo sus padres. De manera que estábamos todos en el carro gritando, detente, detente en el Dairy Queen, detente en el Dairy Queen. Y me imagino solamente las veces que le rompimos el corazón a mi padre porque él sabía que no se podía detener. Porque no había dinero, no teníamos dinero. Pero él hubiese hecho cualquier cosa por hacernos, por darnos felicidad a nosotros y alegría. Él murió hace como tres años. Y no pasa un día que yo no lo recuerde y hable acerca de él. Así que gracias por preguntarme eso. De manera que gracias por la pregunta. Pude hablar de él hoy. Qué bien. Gibson, finalizando, quiero que la gente entienda que no es fácil llegar a donde tú has llegado. Mr. Ross Gibson, I just want to, in closing, I just want to let you know and let the people know that it's not been easy to get to where you are now. It's very, it's beautiful to see when we succeed. Pero hay detrás toda una historia. But behind there's a whole story. Oh, yeah. Tuviste una historia bien difícil de pobreza. You had a very harsh, hard story of poor, of poorness. ¿Qué mensaje le tienes a esa juventud? What message do you have for that youth? Y a cualquier imitante. Who wants to imitate you. Que llega a Estados Unidos. That comes here to the United States. Que siempre incapaz de perseguir sus sueños. And they find themselves and feeling themselves incapable to follow their dreams. They just need one person to just see that specialness inside of them. Ellos solamente necesitan una persona, de una persona que vea lo especial que reside en ellos. Lo especial que se da en ellos. Whether it's a teacher, whether it's a pastor. Ya sea un pastor, ya sea un maestro. Or a family friend. O un amigo de la familia. I take the time to talk to these children and especially those that I think could be in situations like how I grew up. Y yo no desperdicio una oportunidad de hablarle a jóvenes, especialmente a aquellos que yo puedo identificar que están pasando por la misma situación que pasé yo. Y yo comparto mi historia con ellos y les digo, yo no sé cuál es tu historia, pero yo les digo, yo no sé cuál es tu historia, pero yo te voy a decir la mía. Y sus ojos se abren y sus ojos se abren muy grandes y sus ojos se abren muy grandes y yo termino diciéndoles, no hay nada que ustedes no puedan hacer. Cuando usted tiene una fe en Dios y usted tiene ese deseo y usted tiene ese deseo, es tan fuerte y la pasión está ahí. Y yo te prometo, si yo pudiera hacerlo, tú puedes hacerlo. Estas son las cosas que les digo a estos chicos. Y créanme, si yo pude hacerlo, ustedes pueden hacerlo. Y eso es lo que yo les digo a estos muchachos. Si usted pudo soñarlo, usted puede hacerlo. Y eso es realmente todo. No hay nada que pueda detenerte. No hay nada que pueda pararte. ¿Qué fue la última frase? Si fuese fácil, ¿todo el mundo lo pudiera lo creer? Eso es así. That's the way it is. Finalmente, ¿qué le dicen que a sus electores? Finally, what are you going to tell your electors? ¿Perdón? Que van a primar en agosto. Finally, what message you have for your electors who are going to be going to the primaries this coming 18th? But we know voting starts on August 3rd. Recuerden que en agosto 3º comienza el early voting, you said? Yes, early voting will be August 3rd through the 16th. Do your homework. Haga su asignación. Your vote is your voice. Su voto es su voz. And change can be made Y cambios se pueden hacer By voting. Cuando votamos. And pray about it. Y... You said pray? Yes, absolutely. Pray about your vote. Absolutely. Y ore por su voto. We want the right people in place. Queremos a las personas correctas en sitios. You know, all I've done is serve the people for three and a half years. Lo único que yo he hecho ha sido servirle a la gente por tres años y medio. And we're just getting started. Y tengo que decir, estamos sencillamente comenzando ahora. Absolutely. So, please vote. Por favor, vote. Thank you for your time in Portada Latina. I want to thank the people who are in the chat. And they will send their regards. I want to mention them real quick. Queremos agradecer al director del Departamento de Epidemiología. We want to thank the director of epidemiology. La Universidad Central del Este. From Central University of East in the Dominican Republic. Doctor Gordon Muir. Doctor Gordon Muir. Todos los estudiantes que están conectados a... All their students are connected to this conversation. Awesome. Tremendo. They all send their regards. With the woman movement. With the woman movement. El movimiento La Mujer. With the women government movement. Awesome. Celebrar 100 años de la mujer con derecho al voto en Estados Unidos. It's an organization that is celebrating 100 years with the women's right to vote in the United States. That's awesome. Tremendo. Sonia Escarpeta, le manda muchos saludos. I'm sorry? Su presidenta, Sonia Escarpeta, colombiana, le manda muchos saludos. Their president, Ms. Sonia Escarpeta, sends her regards. Thank you, Sonia. Señora Carolina Carrión Mateo, le manda saludos y Cristina López de mujer. Dame, dame el primer nombre, por favor. Usted tiene la mujer en atención aquí, déjeme decirle. La mujer en atención con el perdón de Scarlett, su esposa. You have a whole audience of ladies. Michelle Scarlett. She's got no problem. No, there's no problem. She said that's fine. Ella dice que todo está bien. Ella está sentada al lado de él. La mujer de aquí, de Florida Central, que la dirige Cristina López, le manda saludos. Ms. Cristina López, send her regards. Thank you, ma'am. Dice ella. Tenemos también, eh, Mary Santana. Mary Santana. Ella, que lo cuento. I'm sorry? La señora Cueto. La señora Cueto. Ángela de la Cruz. Ángela de la Cruz. Elía Tejada. El señor Elías Tejadas. Sor Ángel Mejía. Sor Ángel Mejía. Loraine Hidalgo. El primer nombre, por favor. Loraine Hidalgo. ¿Oraine? Loraine, Loraine. Loraine Hidalgo. La señora Alexander. La señora Alexander. Todas esas gentes que están ahí, le agradecemos. And all the people who are there at the chat want to appreciate it and their appreciation. Los comentarios, Eddie. They appreciate your comments today. Thank you. Thank you. Thank you. Te queremos mucho, Portada Latina. We thank you very much here. Portada Latina. ¿Qué me puede decir en español? What can you say you say? Give me a break, please. Muchos gracias, mi amigos and mi amigas. Muchas gracias. Les deseamos mucho éxito en estas elecciones. Thank you very much. We wish you success. Thank you. Gracias por su tiempo. Buenas noches. Thank you for your time and good night. A ustedes muy buenas noches. Y gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo martes con otra entrevista de su interés. Hasta entonces. Gracias. Gracias. Gracias.